Christmas lights are all around, I can see them now, it's like they spell your name, it's insane, now we're back here once again Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este Hola, hola quimuchitas y quimuchitos, hoy les voy a hacer un maquillaje navideño Va a ser el maquillaje más fácil y más rápido del mundo, pero súper bonito Así que espero que si les guste y aparte que se utilizan pues muy pocos materiales Así que si les gustó la idea las invito a seguir viendo el video Ya me puse base de sombras en mis párpados para que las sombras me pigmenten mejor y también me duren más Así que bueno, estoy utilizando este de Yassi en color neutro El indirecto se los voy a estar dejando de su tienda en la cajita de información Por si alguna quiere el producto, puede ir a checar a su tienda Y aparte que tienen código de descuento en la tienda Entonces yo aquí con una brochita, con la brochita de Yassi, ya lo apliqué Solamente trato de difuminarlo muy bien en esta zona Y bueno, vamos a ver qué tal nos queda este maquillaje navideño Súper alegre, la verdad Súper, súper alegre Creo que es que ya hice bastante maquillajes glam Ya después sigo retomando pues para hacer maquillajes glam Para lucirlos con vestido Ahora vamos a hacernos unos maquillajes pues bonitos y bien, bien navideños Ok, entonces para este look voy a estar utilizando la sombra blanca de la paleta de Revolución Que les voy a estar dejando el indirecto de su tienda en la cajita de información Y voy a estar utilizando esta sombra blanca, niñas Se preguntarán por qué otra vez Se preguntarán por qué otra vez esa sombra Pues porque pigmenta súper bien Y en las paletas he encontrado una sombra blanca que pigmente súper bien Es muy difícil, la verdad Muy, muy, muy difícil Díganmelo a mí, que yo tengo varias paletas que tienen sombra blanca Y pues creo que tengo otra más que pigmenta súper bien aparte de esta Y bueno, esas son las únicas que utilizo Porque a veces las otras la verdad es que sufro para que pigmenten Y bueno, ya no les atormento más con las sombras blancas Ahora ya que quité todos los pliegues Ahora voy a estar cogiendo una brochita así Esta de aquí es la de DoColor Y tienen código de descuento en la tienda de DoColor Aprovechen ahora que todos los productos están en oferta Bueno, de todas las tiendas Lentes de contacto, brochas, paletas Todos, todos, así que aprovechen a darse su regalito Bueno, entonces voy a estar aplicando mi sombra Blanquita a toquecitos Todo a toquecitos, niñas Toquecitos, toquecitos En todo nuestro párpado, niños Aquí vamos a hacerle como, como esta brochita es media angular Como pueden darse cuenta Voy a estar colocando de a poco Así Como dándole un poquito de forma a lo que es mi ojo De esta manera Vámonos A colocar Poquito a poquito Claro que también pueden utilizar un jumbo blanco Si tienen y encima lo sellan con una sombra blanca Y también quedaría pues súper blanco de esa forma Ya es dependiendo pues que materiales tengan en sus casitas chicas Yo tenía un jumbo blanco Que era de Nix Pero se me acabó muy rápido Pues lo usé bastante Y bueno, se terminó acabando Pero era súper bueno Y luego ya no encontré más Porque en la página que compraba Pues se desapareció la página La verdad Nunca más Siempre entro Pero sale no disponible No disponible Y bueno Así que me quedé Con las ganas de otro jumbo de Nix Ok, niñas Bueno, de esta manera A toquecitos Palmaditas Poquito a poquito Ok, niñas Ya puse en toda la parte de mi párpado De ambos ojos Ahora lo que vamos a hacer Es coger un delineador Que pigmente súper negrito El mejor que tengan, chicas Y vamos a hacer nuestro delineador Perrón Así que bueno Para hacer este delineador Súper perrón Ya que va a ser Con curvitas Un delineador líquido Que pinte súper negrito Y un poquito boricito No tan fino Y bueno En esta ocasión Voy a estar utilizando Lo que es el delineador De Otsuo También creo que les había dicho Que adoro los delineadores De Otsuo En plomo Me encantan Me encantan Me encantan La punta es súper flexible Y pintan súper negrito Bueno Entonces viene así El delineador En su cajita Miren qué hermoso Así que vamos a agarrar Este En la cajita de información Les voy a estar dejando El indirecto De Otsuo Bueno Siempre está ahí Chicas Si pasan a checar En la parte de abajito Que dejo mis tiendas favoritas Que está en Pues en la cajita de información Pues ahí están Pues ahí están Todas las tiendas Que mayormente Usó sus productos Siempre lo dejo En la cajita de información Está Colourpop Yassi Otsuo Este Lentes de contacto Las de TTL Que más Que bueno Entre otras tiendas También Así que bueno Este de aquí Es el número Bueno No trae número Pero sí me gustan Sus detallitos Miren Qué hermoso Y en la parte de aquí La parte de adentro Como pueden ver Es un delineador Súper negrito Y súper fino Vean nomás Y eso que ni la aplaste Ni nada por el estilo Y lo bueno Es que se camate Así que vamos a utilizar Este para este look Así que ahora sí Nos vamos A la guerra A ver Entonces Vamos a empezar Primero tienen que ver Muy bien su párpado Para que puedan hacerlo Bien Bueno Entonces Voy a empezar Así De esta manera Si ven Anda me salió Bien perrón Ok Bueno Así niñas Ahora me voy a hacer Este ojo Con mucha calma Para que me salga Más o menos igual Claro que nunca Te va a salir Un ojo Pues igual al otro Y más cuando Haces línea Pues más o menos Parecido Ok niñas Como pueden ver Así salió Pues no salió Tan perfecto El otro Pero Pues al menos Se pareció un poquito Bueno Entonces aquí Voy a tratar De jalar Un poco más Lo que es la Línea Negra Y como pueden ver Lo he hecho más negrito Lo repasé más Con el delineador Para que se pueda notar Un poco más grueso Y más negro Entonces Aquí voy a hacer la línea Así Y listo Como pueden ver Aquí falló un poquito Me está temblando Muchísimo la mano Pero Como vamos a poner Lucecitas De navidad Pues no se va a notar Mucho Y que les puedo decir Del delineador Se lo recomiendo Muchísimo Chicas Está muy muy bueno Aparte que es súper grande Y yo creo que Va a durar muchísimo Aparte que Delinea súper bien La punta es flexible Que eso es lo que más Buscamos siempre En los delineadores Bueno yo siempre busco eso Porque es mucho más fácil Delinear Y bueno para este look Lo que vamos a necesitar Es delineadores Chicas Delineadoras Si tienen unos mejores Que los míos Porque esto lo compré en Aliexpress Me costaron a un dólar Pintan bien Pero demoran en secar Pero cuando es cosita chiquita Pues si seca rápido Yo creo Depende cuánto le eches De producto Pero si están buenos Para estar a un dólar Pero si es que tienen De otra marca Y es súper bueno Y seca bien rápido Y es barato Déjenme en los comentarios A ver si me los puedo conseguir Y así no puede ser tanto Cuando me delineo con estos Así que bueno Vamos a hacernos Las lucesitas Me estaba olvidando Chicas Que tengo que poner Unos Cuántas Aquí en la parte De aquí voy a poner Pues como unos Cuadraditos pequeños Y voy a estar colocando Por ejemplo Aquí Con mucho cuidado Ahí Y luego aquí O sea Vamos a hacerlo En Tipo Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí En zig zag Luego voy a poner Uno aquí Otro ahí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Uno aquí Uno aquí Y pues otro aquí Será Y otra ahí Así chicas Ok niñas Ya me hice En ambos ojos Ahora voy a estar Utilizando primero El delineador Que es este Amarillo Y vamos a poner Unas gotitas Bueno vamos a hacer Como unas lucecitas De esta manera Miren que hermoso Así Aquí también Wow Pues yo creo Que esto Va a quedar Hermoso Ustedes Que dicen Estoy segura De que si Va a quedar Bello 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 Ok Voy a poner Amarillo Ahí Luego voy a poner Otro amarillo Aquí Es que el amarillo Da vida En sí A mí Me encanta El amarillo Ahí Luego voy a poner Otro amarillo Aquí al final Chicas Así Bueno Está quedando Perro Luego voy a estar Cogiendo un verde Un verdecito Así que Vamos a colocar Un verde Por aquí Así Luego Otro verde Aquí Lo voy a estar Colocando Aquí Luego Aquí Ahora voy a estar Utilizando Naranja Vámonos A colocar Naranjita Yo creo Que vamos A colocarlo Aquí Y aquí También Bueno Voy a estar Colocando Yo creo Que morado Ok Morado Entonces Hay un poquito Del morado Y ahí También Ok Niñas Bueno Así ya Quedarían Nuestras Luces Ahora voy A hacer Un enchufe Navideño Así que Voy a agarrar Otra vez El delineador Negro Y vamos A estar Haciendo En la parte Final De aquí De nuestro Ojo Pues nuestro Enchufe Navideño Ok Hacen un cuadradito Bien grande Bueno Dos palitos Ok Ok Me he hecho He quitos Pero Pues ahí Ya Estaba Utilizando El delineador De pudier El blanco Chicas Ahora vamos A estar Haciendo Nuestras Este Colocando En nuestras Lucecitas Algo Blanco Así Bueno Tengo Ese naranja No lo hice Tan bien Así Pego aquí Un poquito Más Aquí Y bueno Y bueno Pues así De esta manera Voy a estar hidratando Mi rostro Con este producto De Colorpop Que voy a estar Colocando Una Ah Ahí se cayó Mi papá Ya Una Pequeña Gotita Y luego Vamos a distribuirlo Por todo Nuestro rostro Es muy importante Hidratarse el rostro Chicas Nunca se olviden Agarren cualquier Crema hidratante Que ustedes tengan Y antes de su maquillaje Lo primero Que tienen Colocar Ya sé Que lo primero A veces Siempre dicen Con lo que sea Un primer De maquillaje Pero en sí Lo primero Tiene que ser Una crema hidratante Ya después Va el primer Después de eso Voy a estar utilizando El primer De este Yasi Y luego Vámonos a difuminar Por todos lados La nariz Aquí abajito Aquí y aquí Para que se nos Cubra bien Los poritos Estaba utilizando La base De Rude Chicas En color En color Medio Así que Vámonos a estar Difuminando Nuestra basecita Con una Esponjita O puede ser Con una brocha Dependiendo Que les guste Pues vamos a Difuminar Todo Bueno Vamos a colocar En estas zonas De aquí Chicas En el centro De la nariz A los costados Y listo Estoy utilizando El corrector De otro El número Uno Que les pareció Este look Chicas Si les gustó O no Se lo harían O no No se olviden Etiquetarme En Instagram Si lo hacen Para ver Sus recreaciones Chicas Pericas Bueno A mi si me gustó El maquillaje La verdad No es porque Yo me lo haya hecho Sino porque Pues si Si me gustó Yo bien Navideña Bueno Niñas Entonces Aquí Vamos a estar Difuminando Poquito A poquito Despacito Lo que es El corrector Vamos a estar Rallando Con polvo Transilúcido Todo Nuestro Rostro Todo Súper Bien Sellado Por aquí Más que nada Donde va a ir El contorno Y el rubor E iluminador Todo Por aquí También Listo Ahí Ya terminamos Voy a dejar Polvo En estas zonas De aquí Y a los lados De la nariz Chicas Para la parte Inferior De mi ojo Voy a estar Colocando Un jumbo Negro En toda La zona De aquí Y también La zona De la línea Del agua Todo esto Ok Listo Claro que también Pueden poner sombra Pero Como que la sombra Se va a chorrear Un poquito Así que Si tienen un jumbo Mejor Bueno entonces Ahora voy a venir Con una brochita Limpia Y voy a tratar De difuminar Aquí un poquito Hacia abajo Y listo Ahora En la paleta De Yassi Voy a estar Utilizando Un coral Voy a estar Utilizando Este color De aquí Niñas Una sombra Media Coral Y voy a estar Difuminando La parte Aquí abajo Para que sea Pues nuestra sombra De transición Ahora voy a regresar Con mi brochita Que estaba aplicando El jumbo Negro Y voy a Difuminar Un poquito Aquí Para que se vea Más negrito Ok niñas Bueno entonces Ahora si Vamos a estar Haciendo Nuestro contorno Un carito Pescadito Difuminen Muy bien En esta zona Luego un poquito Aquí para Lo que es Nuestra Papadita Para que no Se nos vea Y un poquito En lo que es Nuestra frente Y todo Esto De aquí De rubor Hoy vamos a estar Utilizando La paletita De Foca Jure Este color Coral El número 01 No se olviden Sonreír Un poquitín Y colocarse Su ruborcito Listo Bueno yo creo Que ahí ya sería Voy a estar Utilizando El iluminador De color pop Este de aquí Tienen código Descuento En color pop Niñas Es un Iluminador En crema Y bueno Entonces vamos A estar colocando Iluminador Encima De su Pómulo Se colocan Super bien Luego un poquito Encima De los labios Y un poquito Aquí Ahí voy a estar Colocando Un poquito En la puntita De mi nariz Voy a difuminar Un poquitín Luego aquí En el centro De mi nariz Para que se vea Más fina Ahí por eso Tienen que coger Una brocha Que sea Pequeña Chicas Pequeña La más pequeña Que tengan Y listo Entonces ahora Lo que voy a hacer Es colocar Un poquito De iluminador Aquí Chicas Nomás Un poquitín Con mucho cuidado Pues no Mancharla Ahí el Pues nuestro Hermoso Dibujo Ok chicas Hoy estamos Utilizando Las pestañas De Yassie Los Ángeles Si no me equivoco Ah si Los Ángeles Estas de aquí Están super hermosas Como para este maquillaje Pues no quiero algo Que sea Unas pestañas Super dramáticas Porque para que se vean Pues los dibujos Y toda la cosa Pues vamos a coger Unas pestañas No tan dramáticas Entonces voy a pegármela Ya puse pegamento Utilice el pegamento De pestañas De Yassie Ahora voy a estar Colocando Pues las pestañas Aquí Todavía No seco mucho El pegamento Ok chicas Bueno Ya me puse Máscara de pestañas En las pestañas Inferiores Utilice este De Otsuo Que es super bueno Ahí no sé Si puedan ver Dejen Ok Así Es muy muy bueno Chicas Voy a poner Un poquito De iluminador En el hueso Niñas Para que destaque Aquí un poquito Nuestro maquillaje Y tenga un toque Brilloso Ok niñas Así que bueno Que para este look Voy a estar utilizando Un labial rojo Para que combine Y se vea super perrón En el maquillaje Así que bueno Voy a estar utilizando Este de Otsuo Que es el número 12 niñas Número 12 Así que Vámonos a colocar Y bueno Así quedaría Este look Chicas Espero que si les haya gustado A mi me super encantó Este look Creo que me voy a hacer Para navidad Bueno Creo no Me lo voy a hacer Para navidad Porque se mira super bonito Me ha gustado Y aparte que es super fácil De hacer Pues si tienes Los materiales Delineadores Pues muy fácil Chicas Así que bueno Es un look super alegre Y super navideño Así que espero Que si haya sido De su agrado Así que si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y también Compartir este tutorial De esa manera Me apoyarían muchísimo También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube Les va a enviar notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y así ustedes No se van a perder Ningún videíto Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana